Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky visita por primera vez el este de Ucrania en plena ofensiva rusa en Donbass. El presidente reconoce la indescriptiblemente difícil situación en Donetsk y Lungask, escenario actual de los más intensos combates. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Por primera vez en 95 días de conflicto, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha viajado al este del país. El mandatario ha recorrido distintos puntos de Kharkov, la segunda urbe del país, y donde el ejército local ha logrado desplazar al enemigo ruso en las últimas semanas. Mientras más al sur los combates prosiguen en la zona de Donbass, las tropas del Kremlin siguen asediando y tratando de rodear Severodonetsk, la principal ciudad de la región de Lugask, que aún permanece bajo la autoridad ucraniana. En una locución, el sábado por la noche, el presidente denunció que la situación de Donbass es indescriptiblemente difícil, pero que se mantienen bajo control todavía a puntos como otras regiones, otras ciudades. En esa zona, según reconoció el propio mandatario la semana pasada, están sufriendo entre 50 y 100 bajas militares cada día. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los ataques rusos se hacen notar en el este de Ucrania. Moscú dice que lanzó misiles para destruir bases militares y equipamientos ucranianos. Sus fuerzas avanzan junto a las milicias separatistas prorrusas. Uno de los últimos objetivos es Limán, una ciudad estratégica por su cruce ferroviario y también punto de acceso a los puentes sobre el río Sibersky. Como consecuencia de las acciones combinadas de la milicia de la República Popular de Donbass y las fuerzas armadas rusas, la ciudad de Krasnilimán fue liberada de los nacionalistas ucranianos. Conforme se intensificaron los combates, los habitantes de Limán, que hasta entonces habían resistido, trataban de huir como podían. Una situación que se podría reproducir en los pueblos cercanos si las tropas ucranianas no consiguen frenar el avance ruso, que está demostrando una gran capacidad de persistencia. En las regiones de Donbass y sobre todo de Lugansk, el enemigo está aumentando sus fuerzas. Su intención es alcanzar sus objetivos mientras intenta rodear a nuestras tropas. La situación en el frente es de alerta máxima, pero hará falta mucho más que vigilancia para defender su territorio de la fuerza militar rusa. Pasamos a noticias de nuestra región. Colombia celebra este domingo elecciones presidenciales y un candidato de izquierda podría tomar por primera vez en la historia las riendas del país. Gustavo Petro, exquerrillero, exalcalde de Bogotá y exsenador, parte como favorito. Según las encuestas, se tendrá que medir en una segunda vuelta, con el derechista Federico Gutiérrez, que cuenta con el apoyo del oficialismo, o con el populista Rodolfo Hernández, que ha hecho de la anticorrupción su bandera. El Ministerio de Defensa ha desplegado 300.000 agentes para garantizar la seguridad. La campaña ha estado marcada por denuncias de irregularidades e incluso amenazas. Cerca de 38 millones de colombianos están habilitados para elegir al sucesor de Iván Duque en más de 12.000 centros de votación en todo el país. A pesar de las medidas de seguridad, muchos colombianos afirman que no irán a votar por temor a actos de violencia. Ante ello, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, apunta a los grupos armados y al crimen organizado como agentes de riesgo durante el proceso electoral. En los últimos días se recibieron denuncias de constreñimiento electoral por parte de disidencias de la FARC, del ELN o del Clan del Golfo en algunos municipios focalizados. En esas zonas se redoblaron los despliegues de tropa, especialmente en las áreas rurales, por parte de nuestro Ejército Nacional con el fin de garantizar la tranquilidad y que todos puedan salir a votar libremente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó enérgicamente este sábado el asesinato de la fiscal hondureña de Medio Ambiente Karen Almendares. Almendares fue víctima de un ataque armado en Nacaome, donde vivía. Aún se desconocen los posibles motivos de este asesinato, pero se trata de la tercera fiscal asesinada solo este mes de mayo en Latinoamérica. El 10 de mayo murió baleado en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, uno de los más destacados investigadores del narcotráfico en su país. Y hace unos días unos sicarios mataron a tiros en Manta, a 420 kilómetros de Quito, a la fiscal Luz Marina Delgado, que también había investigado a notorios criminales del narco en su país. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 83 ONGs, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, una de las bibliotecas virtuales más completas del país. Según la administración de Daniel Ortega, las ONGs ilegalizadas utilizaron parte de las donaciones provenientes del extranjero para intentar derrocar al mandatario durante las protestas que estallaron en abril del año 2018. Desde entonces, más de 300 organizaciones han sido ilegalizadas en el país, muchas de ellas defensoras de los derechos humanos y de causas médicas. Una ola de casos de presunta violencia policial genera consternación en Brasil. A las denuncias de tortura esta semana en cuerpos hallados por uniformados se unen organizaciones como Human Rights Watch o Naciones Unidas para llamar a las autoridades brasileñas a tomar medidas contra estos crímenes. La muerte de un hombre afrodescendiente en el noreste de Brasil y las 26 personas que fallecieron en un allanamiento en Río de Janeiro han desatado múltiples protestas en todo el país. Nuevos casos de presunta violencia policial sacuden en Brasil. En favelas como esta de Vilacruceiro en Río de Janeiro o zonas más aisladas como en el municipio de Umbaúba, en el nordeste del país. Un vídeo filmado por un testigo muestra la muerte de un hombre asfixiado tras ser colocado en el maletero de un vehículo de la Policía Federal de Carreteras. En medio de una espesa humareda, el hombre mueve las piernas durante aproximadamente un minuto y luego se queda inmóvil. Las autoridades aseguran que los agentes involucrados en la muerte de Genivaldo Santos ya han sido apartados mientras investigan lo sucedido. Pedí y rogué a la policía que por el amor de Dios sacaran a mi hermano de ahí. Le supliqué que lo hicieran pero ellos respondieron que no iba a salir de ahí. Probó que no tenía armas, bajó la mano, la metió en el bolsillo, sacó un medicamento y se lo mostró a la policía. La policía de Brasil es una de las más represivas y que más ataques criminales recibe. Según la ONG Monitor de Violencia, solo en 2021 hubo más de 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales y 183 agentes fueron asesinados. El martes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, elogiaba el trabajo de las fuerzas del orden por asegurar que habían neutralizado a miembros ligados al narcotráfico de la favela de Vila Cruzeiro. En Sao Paulo manifestantes se reunieron frente a la sede de la policía a la que comparan con milicias paramilitares. Entendemos que hoy la Policía Federal de Carreteras actúa como las SS de Hitler. Y no exageramos, se trata de una práctica policial que sabemos muy bien cómo funciona. Entran en comunidades, favelas y territorios con población negra para matar a la gente que vive allí. No es solo la vida de Genivaldo, sino la de su esposa, su familia, la devastación para la comunidad negra que asistió a ese terrible crimen. Una escena que no asesino torturarnos. Una autopsia forense preliminar concluyó que Genivaldo murió de insuficiencia respiratoria debido a una asfixia mecánica. Un caso que reabre el debate sobre la violencia policial mientras familiares de las víctimas continúan reclamando justicia. En temas más alentadores hablamos del Festival de Cine de Cannes. La película Triangle of Sadness del sueco Robert Ostlund ganó este sábado la palma de oro en la edición número 75 del Festival de Cannes. El surcoreano Park Chan-wook fue laureado con el premio a la mejor dirección. Este año el Festival de Cannes tuvo lugar en medio de un contexto de guerra en Ucrania, lo que provocó protestas en la alfombra roja y la apertura de un diálogo sobre el propósito del cine en tiempos de guerra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.